Es posible que en su momento afecte la operatividad, indudablemente que si nos retiran en el número de vehículos, así fuera uno, afecta la operatividad sin duda alguna. De suceder tendrá que verse cuál es el escenario para rápidamente tratar de que el daño sea el mínimo posible. Pero tratar de llegar a un esquema con el que el ayuntamiento pueda cumplir y que a ella le resulte beneficioso de alguna manera.